Camiri, Camiri, tierra hermosa del sur del país, son tus hijos que te cantan con orgullo y altivez, son tus hijos que te cantan con orgullo y altivez. Que el petróleo de Camiri fue el sustento de la nación, que durante muchos años lo explotaron sin compasión. Sararenda, tan hermoso, tanta riqueza nos diste, hoy te encuentras solo y triste, llorando lo que perdiste. Hoy te encuentras solo y triste, llorando lo que perdiste. Sararenda, ya no llores, ya vendrán tiempos mejores. Camiri, Camiri, tierra hermosa del sur del país, son tus hijos, Son tus hijos que te cantan con orgullo y altivez, son tus hijos que te cantan con orgullo y altivez. El petróleo de Camiri fue el sustento de la nación, que durante muchos años lo explotaron sin compasión. Sararenda, tan hermoso, tanta riqueza nos diste, hoy te encuentras solo y triste, llorando lo que perdiste. Hoy te encuentras solo y triste, llorando lo que perdiste. Sararenda, ya no llores, ya vendrán tiempos mejores. Sararenda, ya no llores, ya vendrán tiempos mejores. Sararenda, ya vendrán tiempos mejores.